Hola que dice un nuevo vídeo, estamos aquí en los retos, la cuarta parte con mi amigo TheGame002, ¿quieres saludar? Hola gente, jeje. Vale, el primer reto que hacemos juntos, dejaré el canal ahí en la descripción, ¿vale? Así que pásense todos por ahí ya de mi parte, y vamos a empezar con el reto este que es gigante, bombardero, a ver, mazo invisible, vamos, para cortar, ¿vale? Y nada, el que pierde pues está ahí un huevo en la cabeza, no voy a enseñar mi cara, así que a lo mejor salgo de espalda o lo que sea, pero eso, ¿vale? Tendré que ir a comprarlo, a ver. Vale, voy a donar aquí y empezamos ya si quieres. Venga. Al mejor de tres, a ver. Venga. Vale, a ver si no acepta este. Ya lo mandé. Vale, creo que ya le he dado. Vale, a ver. Ahí, ahora me están mandando WhatsApp y todo, tío. A ver. Venga. Vale, no se puede tirar nada. Se me damos mal este pato, ¿eh? A ver, a ver si no la lío. Me cago en tos y se fue adelante. Ya, ya otra vez. Pues nada. Vaya mierda, tío. Vale. Venga, y siguen ahí. Qué pesado, tío. Uf, pues ahora no tengo pa' echar nada. Pues a ver, a ver si me sale bien el ataque. Sí, ese sí. Vamos, vamos. De hecho, sí que no sé qué chas. Vamos, vamos, dale. Mierda, tío. Acá yo vi. Vale, a ver, a ver, a ver. Mierda. Vamos, vamos, vamos. Buah, me salió hasta gambado, tío. Yo con esto nunca he jugado así. No sé, es raro. Pues me está pegando la paliza. A ver, a ver. La suerte del principiante, ¿eh? Buah, mierda. Vale, vale. Todo gambado, pero nada, el globo sigue a lo suyo, ¿eh? Buah, la torre esa se me va, ¿eh? Muy bien. Vale, vale, que llegue el globo, que llegue el globo. Bah, no llegó, tío. Como gane va a ser de pura suerte, ¿eh? O sea... Uy, me creí que iba a seguir vivo ahí. Vale, venga, venga, llega. Buah, que va, tío. Vale. Creo que es esto primero, ¿eh? A ver si sale. O sea, era justo al revés, ¿eh? ¿Sí? Vale, venga, me la juego ahí, a ver. Vale, creo que es la torre. Buah, esa torre va a caer. Sí, sí, se ha salido. Y no dio, tío, no dio. Vamos allá, venga, vamos allá. Va a estar jodido. ¿Eh? Esto va a estar jodido. Joder, tío. Mira, ahora, venga, venga, vamos, vamos, vamos. No pierdas. Bien, bien. Buah, igualado al final, ¿eh? Ya, ve. Buah, la otra. Al final te he conseguido hasta el darrio. Buah, sí. Me había apurado, tío, te lo juro, que estaba ahí... Buah, chungo. Vale, pides tú ahora a la pelea, ¿eh? Venga. Ahí lo llevas. Ya está aceptado, ¿eh? No me tocó ningún combo de eso. Mi uno. Vale. Bueno. Que va, tío, que va. Vale, vale, más que se ha dado con la torre ahí, ¿eh? Buah, eso que viene ahí, peligroso. Vamos, vamos, vamos. Te va. Buah, llegué, llegué. Bueno, el momento es bien porque te voy ganando. Sí, sí. Buah, espero no perder, que esto es chungo. ¿Se ve? Sí, un poco el nivel. Mierda. Vale, vale, vale. Buah, esa torre me cae, ¿eh? Qué putada, tío. Vale, tío, esto está igualado. Bueno, igualado, esta torre grande se me va la mierda de mí. A ver. Tiene bastante daño, sí. Buah, tío. Vale, por lo menos he conseguido distraer la mini P.E.K.K.A. Que eso ya... Sí. Vale, al menos tocamos la torre. Buah, que va. Ya está, no tengo nada para defender ahí. Vamos, vamos, vamos. Buah, ese dragón, tío. Ya cae la torre grande, ya. Oh, mira, casi. Vamos. Vamos. Vamos, al día. Buah, ya está, ya. Bien, bien, bien. Tire lo que pude, ya está, perdí. 1-1. Putada, tío. Entonces el que gane esta, o sea, el que pierda se tira el huevo o... Ah, vale, vale, yo creía que era el que gane 3, pero sí, venga. Buah. Es que yo siempre me li con eso. Ah, vale, vale, venga. Vale. Ya pedí, ya. Vale, sí, ya ha acertado. Va, 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 va. Tengo que ganar, ¿eh? Sí, yo también. Buah. Se me va para abajo la torre. La torre me la... Buah, ese globo, tío. Súper fuerte ahí, ¿eh? Y así, será así. Buah, ya he perdido. Buah, el mini P.E.K.K.A, eh. Agüita con el mini P.E.K.A. ¿A qué nivel lo tiene? Al 6, creo, 7, ni idea. Ahora lo miro si quieres. Porque yo... Esa torre que cae con facilidad, así que... Vamos por la otra. Mira qué malo. Buah, ya está. Bien, bien, bien. Buah. Vale, voy a mirar el nivel del mini P.E.K.A, eh. Nivel 6, sí. Está bastante bien. Yo lo tengo al 5. Tío, mierda del huevo. Vale, pues me pasa el vídeo ahora y lo pongo al final, ¿o qué? Eh, vale, venga. Vale, pues despido el vídeo aquí. A mí me das tu casa. ¿Eh? Y ahora me das tu casa. Vale, vale. Ahora te lo mando aquí por el clan. Pues despido el vídeo aquí y nos vemos en el próximo vídeo, gente. Si os ha gustado, reventar el botón de like. Os dejo aquí con el vídeo del final. Y nada, ¿quieres despedirte? Nada, me da que se fue, ¿eh? ¿Qué? Hasta luego, chavales. Nada, pásese por su canal. Chao. Quería decir que casi tenemos 500 suscriptores y que, pues, si os suscribís, pues, que sería de gran ayuda. Vale, bueno, pues, vamos a tener que cumplir. Aquí tengo el huevo y esto para no manchar. He puesto una toalla, pero... Vamos a intentar hacerlo lo más rápido. Nunca lo he hecho, ¿eh? O sea... ¡Qué puto asco! ¡Mierda! No se ha quedado. Se ha quedado aquí todo esto. ¡Qué asco! ¡Mira! ¡Mira! ¡Me cago en la cul... ¡Qué mal huele! ¡Huele muy mal! Ya le podéis dar a like o hacer algo. O sea, darle like. Suscribiros. Hacer lo que sea. Pero que no sea... Que no haya hecho esto para nada. Venga, hasta el próximo vídeo.